¡Suscríbete al canal! Muchísimas felicidades por tu relación con la licenciada Fabiola. Ya sé que van en serio y que hasta tu suegro ya lo sabe. ¿Quién le dijo que se sentara? A ver, las fotos de Mariluz aparecen en un sitio para adultos, ¿cierto? Sí, la muy fresca. Dice que un novio la subió sin su permiso. Pero deberías de verla. Ella, feliz, enseñando hasta lo que no. Mira, mira, ven, ven, ven. ¿Mira? ¡Ándale! Ay, apenas se parece. Trae otro look. Pero es ella. Mi hijo mayor que anda con esa suripanta me lo confirmó. ¿Entonces su hijo es quien publicó esas fotos? No, no, no. El que la subió fue el ex de Mariluz. Mi hijo sería incapaz. A ver, Biogenelab es una empresa seria que no tiene nada que ver con chismes ni resentimientos entre empleados. Bueno, ¿usted por qué no me dijo en la cara que ya había visto mis fotografías? Porque yo no tengo nada que hablar con una tipa de tu calaña. A ver, ubíquese y cállese. Me va a correr. Esto es algo muy delicado porque tú recibes a los clientes. Pero también se trata de un asunto privado. Y ahora con lo del kit tenemos mucho trabajo en el laboratorio. Así que en lugar de seguir en la recepción, vas a laborar como auxiliar de laboratorio. Y antes de que me preguntes, tu sueldo va a ser el mismo. Por lo pronto, igual después puedes subir. Ay, Fabi, ahora sí no te entiendo. ¿La estás premiando? No sé insolente. ¿Qué no yo lo que acabo de decir? Entonces, yo me voy a quedar sola y mi alma atendiendo la recepción sola, sola, sola. ¿Quién la entiende? Bueno, digo, es que yo no, no es que yo quiera tener a esta conmigo, pero yo necesito alguien que me ayude. ¿Le refresco la memoria? Ese puesto era para una sola persona. Ay, al contrario, gracias a ustedes por venir. Un placer, con permiso. Propio, y no se lleven las batas que no son regalo. ¿Por qué dijiste eso, Renata? Qué mal chiste, ya te pareces a los Sánchez, que siempre quieren rematar con un chiste malo al final. Ay, no, no hubiera dicho eso. Para no haber querido darle entrevistas, tuviste bastante platicadora. Ay, mamá, pero ¿y quién dice que yo no quería darle entrevista? Ay, no, es que no te imaginas lo que yo amo hablar de temas científicos que están presentes en nuestras vidas. ¿Estás lista para conocer a Nieves y averiguar qué tanto tiene que ver ella con tu pasado? No creo que sea fácil sacarle la verdad, y menos si ella es la culpable de lo que pasó el día en que naciste. ¿Es en serio lo que me estás diciendo? No, pero el problema lo tengo yo, por haberte confiado mis cosas, para que insinuaras que la culpa es de mi papá. Yo nunca dije que la culpa era de tu papá. Ay, ¿qué me estás diciendo? Que si mi papá no hubiera tomado esas decisiones. Debemos ser más solidarias. A ver. Ay, de mujeres a mujeres. O sea, ya. La verdad es que mi mamá está así porque aún no supera el megatrauma de los videos que mi papá le mandaba a su amante. ¡Gana! ¡Gana! Quizá no debí dejar esa tarea al chofer y así lo sigo. Mire, nunca es tarde para tomar de nuevo una tarea y recomponerla. Hola. Hola, Inca. ¿Cómo estás? Fui bien, me fue muy bien, me trajo al fin. ¿Qué haces? ¿Qué haces, mamá? No, nadie te pidió que vinieras, así que vete por tu lado y yo por el mío. Oliver, si crees que te ves más hombre por maltratar a una mujer, estás muy equivocado. Lo único que demuestras al comportarte así es que estás a nada de ser un patata. Carmen, ante todo es tu madre. Así que empieza de nuevo y salúdala como se debe. ¿Qué tal tus hijos? Ay, padre, parece que Dios está ensañando conmigo y no deja de castigarme. Es que viera cómo han cambiado mis hijos. Cada día me dan un dolor de cabeza, uno peor que el anterior. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está eso? Cuéntame. Fíjese que mi hijo mayor a duras penas me dirige la palabra. Oliver, el segundo, es todo un buleador. Y con mi hija nomás no me entiendo. ¿Y no será que eso que ahora notas en tus hijos siempre ha estado ahí? Y claro, como hasta ahora te has acercado a ellos, pues apenas te estás dando cuenta. La digo pensando en Renata. Sé que siento algo muy fuerte por ella, pero en lugar de que ese sentimiento me haga feliz, me hace sentir culpable después de lo que sucedió con Javier. Ya deja las distancias y las culpas a un lado, ¿eh? ¡Ve por ella! ¡No te hagas el digno! ¿Ustedes creen? Claro. ¿Qué, qué? Mira, a ver, a ver, a ver, te lo voy a barajear despacio a ver si me entiendes. Ella está ahí, sola, pasando la mal, igual que tú. ¿Por qué no mejor se acompañan en sus sufrimientos? Sí, sí la tengo. De hecho, creo que te entiendo mejor que nadie. Pero no puedes dejar que esa culpa te destroce la vida, como me la destrozó a mí. ¿De qué hablas? La mujer que me dejó así es Priscila Peinberg. Ella fue la segunda esposa de mi padre. Esa es la historia que me marcó, que me hirió, que me hizo no querer volver a enamorarme. Le hice daño a mi papá y por mucho que me digan que no fue mi culpa. Te entiendo. Tienes que curar esa herida. Te deseo de corazón que la puedas sanar. Muy pronto. Gracias por escucharme. Me hacen bien hablar contigo. Yo venía a consolarte a ti y mira, fue al revés. Mensajeros. Y también se encuentra otra cosa, pues, para ganar más. De todos modos le voy a preguntar a mi novia, a ver si sabe de alguna chambita ahí donde ella trabaja. Uff, te lo agradezco, compadre. Es un pacto de paz. Sales con un gato. Dale, y como Diosito te trajo al mundo. A él no se le ve la cara, pero se ve que la pasaron re bien. Si todo le echaste a perder por andar de caliente orienta. Eso es lo que aprendiste. Mientras según tú estudiabas o en meses de bachillerato, te graduaste de taibolera. Porque solo una cuatro letras podría ser algo así. Hola, Mariluz. Ulises te manda esta flor. ¿Me van a pasar? No, gracias. Con permiso. No te atrevas a hacerle nada. La policía ya viene para acá. Ay, Mariluz. Eres bien, Mensajeros. No, no, cálmate. Cálmate. Cállate. Cállate, tómala aquí. ¿Dónde está la escalera? Cálmate. Tranquilo. Suéltalo. ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Déjala!